Si no escapó y si no corro, me van a armar. Aquí se me va a ver este... Le pedimos que se detenga, que se detenga, le pedimos manos en alta. ¿Dónde estoy? Estoy soñando. ¿En dónde voy entrando? ¿Cuál es esta puerta? ¿Qué lugar es este? ¿Qué puerta es esta? Todos ustedes. Todos ustedes. Tía Lupita. Mis abuelos. Mis padres. Mi hermano. Brandon. Estás aquí. Tú también. Y mi angelito precioso. Todos están aquí, reunidos. Yo estoy... Yo estoy... Yo estoy muerta. Yo estoy muerta y... Y estoy con... Chiquis. A ti te pusieron una trampa. La policía no te disparó. Fueron esas personas que acabaron contigo, mi chiquis. Pero estás en un mejor lugar aquí, donde ya no vas a sufrir. Y toda tu familia está aquí contigo. Y estoy aquí con todos ustedes, porque ustedes... Ustedes también están... Muertos. Y me estaban esperando. No. Estoy... Entrando aquí. Bienvenida al paraíso, chiquis. Bienvenida... Bienvenida a este lugar donde no vas a sufrir más, donde solamente habrá paz y tranquilidad. Aquí está toda tu familia que te quiere. Aquí estamos todos contigo chiquis. Aquí no habrá más dolor ni sufrimiento. Aquí estoy con todos. Y yo quiero mi familia, conmigo, con todos. Y a nadie me podrá hacer daño. Aquí seré feliz, en el descanso eterno. Y a nadie jamás nos volverá a hacer daño. Y a nadie jamás nos volverá a hacer daño.